Hola, damos comienzo hoy al primer seminario de la asignatura a inmunología en el cual vamos a desarrollar la temática en relación a los mecanismos inmunes innatos que previenen las infecciones y aquellos que cuando no estas no logran ser prevenidas, se desencadenan a los efectos de intentar eliminar al agente invasor o en su defecto contener esa infección hasta tanto se desarrolla una respuesta adaptativa que esté dirigida específicamente a ese microorganismo en particular. Como podemos ver en esta imagen, nosotros estamos todos rodeados de microorganismos, algunos de los cuales son potencialmente patogénicos. Si miramos con menor aumento estas imágenes, podemos ver que se trata de los microorganismos que están apenas en la punta de una aguja. Entonces, esto es solo un ejemplo de los millones de microorganismos que nos rodean. Sin embargo, a pesar de esto, solo en escasas oportunidades nos infectamos y cuando nos infectamos, en general, logramos resolver esas infecciones en forma exitosa y eso se debe a que tenemos un sistema inmunológico que es marcadamente eficiente y que determina que la mayor parte de los microorganismos con los que nos enfrentamos cotidianamente no pueden ingresar a nuestro cuerpo y en muchos casos, si esos logran acceder, sean eliminados dentro de las primeras horas de haber ingresado al mismo. De qué depende si son eliminados en esas horas o no, básicamente del tamaño del inóculo y de la virulencia de ese patógeno. Aquellos microorganismos que evolutivamente desarrollaron muchos mecanismos para evadir las acciones del sistema inmunológico están más dotados para poder enfrentarlos, de modo tal que a esos microorganismos patogénicos tendremos que, frente a ellos tendremos que imponer numerosos mecanismos para derrotarlos. Entonces, es probable que, frente a esos microorganismos, sea necesario sí o sí la activación de una respuesta adaptativa. En cambio, frente a otros microorganismos no patogénicos, aún cuando vulneren esas barreras que permiten evitar su acceso en condiciones normales, logramos eliminarlos a través de otros mecanismos innatos que se activan en forma muy inmediata al acceso de ese organismo invasor. Entonces, aún cuando vivimos en un ambiente densamente poblado de microorganismos, solo una pequeña proporción de ellos son van a ser patogénicos. Es decir, solo una pequeña proporción tendrá, habrá desarrollado evolutivamente mecanismos que lo hagan capaz de ingresar a nuestro cuerpo o bien colonizar las superficies mucosas y replicarse en nuestras células o en los espacios extracelulares y alterar mecanismos fisiológicos que van a generar daño tisular y en consecuencia van a permitirle a estos microorganismos desarrollar enfermedades infecciosas. Entonces, como ya les señalé, los microorganismos patógenos tienen la capacidad o bien de colonizar las superficies de las células de las mucosas o bien invadir estas células o ingresar directamente al interior de nuestro cuerpo para replicar en el hospedador y luego transmitirse hacia otro individuo. Normalmente, el sistema inmune es capaz de reconocer a estos microorganismos cuando ingresan a nuestro cuerpo y entonces es capaz de reclutar células y moléculas que ejercen actividades antimicrobianas en ese sitio de infección para intentar eliminarlo. Los microorganismos y también los organismos que tienen capacidad patogénica, ¿por qué decimos organismo? Porque hay muchos que son patógenos multicelulares, como es el caso de los parásitos, los elmintos, presentan una gran diversidad en su estructura, también en los mecanismos de replicación y en las estrategias que tienen de transmisión. Existen, por ejemplo, bacterias, virus, parásitos, hongos, y todos ellos presentan entonces diferencias en estos mecanismos. Hay bacterias que pueden tener una vida extracelular y replicar por fuera de las células, mientras otras, para hacerlo, necesitan invadir una célula, como es el caso de la micobacteria, y replicar en el interior de estas células. Los virus, por el contrario, son patógenos intracelulares obligados que necesitan apaderarse de la maquinaria biosintética de la célula para poder replicar y luego, de ser liberados de la célula, de esa célula, infectar a otras células. Los parásitos, en cambio, pueden ser de distintos tipos, los hay multicelulares y unicelulares, y algunos de ellos, como la teña que vemos en esta imagen, tienen dimensiones muy grandes que, por supuesto, para poder combatir a estos organismos, se necesitan de mecanismos muy diferentes a los que median la eliminación, por ejemplo, de una bacteria de vida extracelular. Los hongos también son microorganismos que pueden tener ciclos de vida muy distintos y pueden, al mismo tiempo, ser unicelulares o multicelulares y frente a los cuales se deberán activar diversas estrategias para poder eliminarlo y poder hacer frente a esta diversidad de estructuras y de ciclos de vida. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de una infección? Básicamente, van a depender de la capacidad de los microorganismos de evadir o resistir los mecanismos inmunológicos que les imponga el hospedador. Y eso va a depender de los mecanismos que evolutivamente ese microorganismo haya desarrollado para poder llevar a cabo esa función. Y, por otro lado, del otro lado de la balanza, va a depender de las defensas del hospedador, es decir, de los mecanismos de defensa que el hospedador haya desarrollado evolutivamente para combatir ese tipo de infecciones. Y, por supuesto, también del daño que es capaz de causar la propia respuesta inmunológica para combatir esas infecciones. Es decir, va a depender de un balance entre esas dos fuerzas. Para poder hacer frente a las infecciones, nosotros estamos dotados de un sistema inmunológico que tiene dos brazos efectores. Un brazo efector innato y un brazo efector adaptativo. En este brazo efector innato, involucra numerosos mecanismos que incluye la actividad de células y de moléculas que van a ejercer funciones justamente para evitar las infecciones en primer lugar y, en el caso en que no se logra, tratar de contener esas infecciones o eliminarlas cuando sea posible. Sin embargo, en muchas ocasiones, los microorganismos han desarrollado evolutivamente numerosos mecanismos para evadir las acciones inmunes innatas, las acciones de ese brazo efector innato y, como consecuencia, no es posible combatir o eliminar ese microorganismo infectante. También dependerá del tamaño del inoculo y también la capacidad replicativa de ese microorganismo. Por lo tanto, frente a esos microorganismos, es necesario activar una respuesta adaptativa que involucra ese otro brazo efector del sistema inmunológico, el brazo efector adaptativo, que requerirá la participación de células como los linfocitos T y los linfocitos B, que poseen receptores en su superficie que reconocen estructuras moleculares que van a estar presentes exclusivamente en esos microorganismos, en ese microorganismo en particular que nos está infectando en ese momento. Entonces, esas células, conjuntamente con otros componentes solubles, participarán para intentar eliminar a ese microorganismo invasor. En la clase de hoy, nos vamos a concentrar en las características que tienen esos mecanismos efectores innatos. Pero vamos a conversar también un poco más sobre cuáles son las células y factores solubles que intervienen en la respuesta inmune. Hoy sabemos que no solamente los leucocitos participan en las respuestas inmunes. También lo hacen las células de los tejidos, las células parenquimatosas, las células endoteliales, las células epiteliales. Y también sabemos que hay numerosos componentes humorales, algunos de los cuales están listados en esta imagen, como los componentes del sistema complemento, las proteínas de fase aguda, citoquinas, quimiocinas y mediadores lipídicos que participan en esas respuestas inmunes. Entonces, si nosotros vemos acá que no solo los leucocitos son capaces de participar de las respuestas inmunes, eso significa que otros tipos celulares también están dotados de mecanismos de reconocimiento de un microorganismo como algo no propio, mecanismos de reconocimiento del agente invasor para poder responder frente a esa amenaza. Los leucocitos derivan de un precursor hematopoyético pluripotente presente en la médula ósea que da origen a dos precursores con un potencial más limitado, un precursor mieloide que es responsable, a su vez, de originar a toda la serie mieloide de la sangre, que involucra a los neutrófilos, vasófilos y osinófilos, a los mastocitos, monocitos, macrófagos y células dendríticas mieloides, y un precursor linfoide que dará origen a los linfocitos de la sangre. Todos estos leucocitos participan en esa respuesta inmunológica, lo que no significa que lo hagan frente a todo tipo de infecciones. Algunos de estos leucocitos cobrarán mayor relevancia frente a infecciones por ciertos patógenos, mientras que en otros participarán o cobrarán una relevancia fundamental otros de estos leucocitos. Entonces, en esta primera parte de la clase lo que vamos a abordar es cómo se dispara la activación del sistema inmuninato, qué células participan y qué eventos ocurren como consecuencia de la activación de esas células. Entonces, básicamente, lo que podemos decir es que aquello que está encargado de su activación son los microorganismos y parásitos multicelulares. El sistema inmunato se va a activar frente a la presencia de estos microorganismos porque va a tener componentes que puedan detectar su presencia. Pero hoy sabemos que también el sistema inmuninato puede activarse como consecuencia del daño tisular. Es la detección de componentes que están presentes de forma inapropiada como consecuencia del daño tisular lo que va a llevar a activar también estos mecanismos. ¿Y qué células van a participar? Diversos tipos celulares y también componentes humorales que van a intentar, como dijimos antes, evitar que en principio se infecte el individuo si no lo logra eliminar al patógeno, si no lo logra contanar la infección. ¿Cuáles son los eventos que ocurren como consecuencia de la activación del sistema inmuninato? Básicamente, el evento más relevante que transcurre es la inflamación, cuyos signos cardinales ya los conocemos hace muchísimos años, que son el calor, dolor, tumor y rubor. Sabemos también que frente a infecciones virales, otro de los eventos que va a ocurrir es la generación de un estado antiviral, sobre el cual vamos a hablar en la próxima clase. ¿Y qué consecuencias va a tener entonces la activación del sistema inmuninato? Ya hemos dicho, prevenir o eliminar o contener las infecciones. Hoy sabemos también, tenemos evidencias, de que esta respuesta innata es necesaria para la reparación y cicatrización del tejido y que no solamente los mecanismos innatos van a permitir eliminar o contener las infecciones, sino también van a contribuir a gatillar o modelar el tipo de respuesta adaptativa que se va a generar. Es decir, si esa respuesta adaptativa estará dominada fundamentalmente por la participación de anticuerpos, es decir, si se tratará de una respuesta fundamentalmente de naturaleza o moral, o si esa respuesta adaptativa tendrá un, en esa respuesta va a tener un nivel mayor de participación, las células del sistema inmune entonces será una respuesta fundamentalmente celular. Anteriormente mencionamos que existen mecanismos que tratan de evitar las infecciones. ¿Cuáles son esos mecanismos? Básicamente la existencia de epitelios corporales como el de la piel y el de las mucosas. Nos separan del entorno aproximadamente dos metros cuadrados de superficie de piel que constituye una barrera muy importante para evitar las infecciones. Y en el caso de los epitelios mucosos se calcula que alrededor de 400 metros cuadrados de superficie mucosa nos separan del entorno. Vemos que esto constituye una barrera muy vulnerable al ingreso a microorganismos infecciosos si no fuera porque estuviesen estos epitelios dotados de mecanismos para evitar las infecciones. Por ejemplo, fuertes uniones intercelulares que evitan el pasaje de los microorganismos. Más allá de las fuertes uniones intracelulares, los distintos epitelios mucosos también están dotados de otros mecanismos para evitar las infecciones. Por ejemplo, la producción de moco cuyo componente fundamental son glicoproteínas denominadas mucinas. Este moco puede variar en espesor dependiendo del epitelio de que se trate, siendo muy delgadito en las mucosas que están involucradas en el intercambio gaseoso en el aparato respiratorio, pero muchísimo más gruesas, por ejemplo, a nivel del intestino. Y la función fundamental es bloquear el acceso de patógenos al epitelio. Impedir también que la interacción de moléculas que utilizan los microorganismos para interactuar con la cara luminal del epitelio. También las mucosas están dotadas de mecanismos químicos que intentan prevenir las infecciones, por ejemplo, a través de la producción de péptidos antimicrobianos que cumplen funciones antibióticas o la producción de enzimas como la lisocima que desgrada la pared celular bacteriana o la producción de lactoferrina que secuestra hierro, un componente muy importante para la sobrevida de muchos microorganismos. Y también los epitelios están dotados de mecanismos físicos para prevenir la infección. Por ejemplo, en el caso de la mucosa intestinal hay una regeneración de ese epitelio intestinal continua prácticamente diariamente 10 a las 11 células se van regenerando por día. En otros casos las oscilaciones ciliares a nivel de tracto respiratorio ustedes saben que existe una serie de cilias que en su batido continuo permite barrer el moco con los microorganismos atrapados hacia la faringe y luego a través de la deglución esos microorganismos por el pH de ácido intestinal muchas veces son inactivados en el estómago. Perdón, el pH ácido estomacal. Y también en el caso de estas mucosas por ejemplo a nivel intestinal los movimientos peristálticos del tracto gastrointestinal permiten la eliminación de los microorganismos atrapados. Además de esto en las mucosas existe también la producción se libera una inmunoglobulina secretoria que si bien es un isotipo de anticuerpos que deviene de la activación de la inmunidad adaptativa es importante mencionarla aunque la vamos a ver también bastante más adelante pero es un tipo de anticuerpo que va a cumplir funciones neutralizantes de los microorganismos evitando que los microorganismos puedan tomar contacto con las superficies epiteliales. Además en todos los epitelios están dotados de una flora normal que permite cumplir determinadas funciones que ahora vamos a señalar y esa flora va a contribuir a evitar las infecciones y recibe el nombre de microbioma. Podemos ver en la siguiente imagen en todos los epitelios se observan una flora normal cuyas características es decir los microorganismos que la integran varían dependiendo del epitelio de que se trate pero todas tienen una flora que intentará competir con los patógenos por los nutrientes a su vez muchos de ellos producen moléculas antimicrobianas y metabolitos que van a afectar la sobrevida y la virulencia de los patógenos van a promover la producción de péptidos antimicrobianos por las propias células epiteliales y contribuirán también a reforzar las uniones entre células epiteliales de este modo esta flora es muy relevante justamente para tratar de evitar las infecciones y como vimos en la imagen anterior también se encuentran en las mucosas inmunoglobulina como la inmunoglobulina A que es un anticuerpo del cual vamos a hablar bastante más adelante que también contribuirá a tratar de evitar que los microorganismos no se infecten ahora ¿qué sucede cuando estas barreras primarias son vulneradas? ¿qué pasa? ¿qué les parece que va a pasar cuando por ejemplo se sufre una laceración en la piel o cuando por ejemplo las mucosas son dañadas o cuando nos cortamos con algo que está contaminado con microorganismos se va a poner en marcha un proceso infeccioso el microorganismo va a empezar a replicar y el hospedador va a responder a la presencia de ese microorganismo ¿cuáles son los signos que vamos a experimentar cuando nos infectamos como consecuencia de esto? tumor calor rubor y dolor que son los signos cardinales de la inflamación ¿y qué desencadena esos signos? la respuesta innata que se activa para contrarrestar esa infección justamente esa respuesta innata es la responsable de que experimentemos esos signos ¿y qué es la inflamación? es una respuesta estereotipada que va a involucrar células y componentes humorales que se van a activar para tratar de restaurar la homeostasis cada vez que se vea afectada ¿cuándo se puede ver afectada la homeostasis? puede haberse afectada por una infección en este caso el patógeno microorganismo está replicando y entonces altera la homeostasis o en otros casos puede ser afectada como consecuencia de daño tisular estéril o como consecuencia de haber estado expuesto a radiaciones ya sea a la radiación solar a radiación gamma a agentes físicos agentes químicos entonces en todos esos casos que se altera la homeostasis se va a activar un mecanismo inflamatorio para tratar de restaurarla entonces vamos a ver qué características tiene esa respuesta innata que se desencadena para tratar de restaurar la homeostasis lo que vamos a ver por ejemplo en esta imagen podemos ver que en esta en esta parte nos estamos que ocurre cuando un individuo sufre una infección como consecuencia de que se corta con una aguja que está que contiene microorganismos y los microorganismos logran vulnerar esa primera barrera la barrera epitelial de la epitelio de la piel y entonces llegan a la dermis y empiezan a replicar en forma inmediata lo que vamos a ver que tienen lugar ciertos eventos como son vasodilatación e incremento de la permeabilidad de los vasos que es lo que vemos acá al mismo tiempo vamos a ver que hay edema ¿qué quiere decir que hay edema? quiere decir que está pasando líquido desde los vasos a ese tejido y otro de los acontecimientos que va a ocurrir es que va a haber reclutamiento de células a ese foco infeccioso ¿desde dónde vienen esas células? vienen desde la sangre y entonces tienen que atravesar el endotelio de los vasos que irrigan ese tejido para luego llegar a ese foco de infección entonces lo que vamos a tratar de ver ahora con un poquito más de detalle es que acontecimientos en ese foco infeccioso son los responsables de que nosotros observemos estos efectos son los responsables de estos eventos que detallan y para poder entender esto una de las primeras cosas que tenemos que entender es que aún en condiciones homeostáticas en los tejidos ya hay presentes ciertas células y ciertas moléculas capaces de detectar la presencia del agente invasor entonces si ustedes miran en esta imagen lo que vemos a la izquierda de la imagen es el tejido infectado ¿sí? que vendría a ser esto que estoy señalando acá en rojo esto es el tejido infectado por otra parte tenemos el endotelio vascular y a la derecha lo que vemos corresponde a una venula poscapilar entonces lo que vemos es que en el tejido infectado aún en ausencia de infección hay por ejemplo macrófagos en ese tejido como este que vemos acá hay células dendríticas hay también mastocitos y hay también numerosos componentes humorales ¿sí? existen componentes del complemento como estos que vemos acá y también hay anticuerpos fundamentalmente de isotipo IgG pero también puede haber algo en menor cantidad porque es bastante grande de anticuerpos de isotipo IgM que son específicos para moléculas para componentes van a estar dirigidos contra componentes frente a los cuales el individuo estuvo previamente expuesto hago una aclaración que además puede ser que ese individuo tenga unos anticuerpos que vamos de los cuales vamos a hablar en clases más adelante que se llaman anticuerpos naturales que se generan sin aparente exposición a eso a determinados componentes frente a los cuales son específicos pero son anticuerpos en general polireactivos es decir que reaccionan contra múltiples estructuras moleculares y que a su vez tienen baja afinidad frente a esas estructuras moleculares pero que es lo importante en esta instancia es que sepamos que en el tejido en los tejidos hay normalmente componentes del sistema inmune presente en baja cantidad entonces cuando los patógenos vulneran las barreras naturales esas células que ya están presentes en el tejido y esos componentes humorales son capaces de activarse en forma inmediata y obviamente como van a ocurrir determinados acontecimientos en ese foco de infección se va a afectar las características de las vénulas que riega ese tejido permitiendo el pasaje de mayor cantidad de componentes solubles y la llegada de nuevas células al foco infeccioso entonces la primera pregunta que nos va a surgir es ¿cómo advierten las células de la inmunidad innata la presencia del organismo invasor o la ocurrencia del daño atisular? entonces para responder a esto podemos decir que lo hacen a través de un conjunto de receptores que se conoce se los conoce con el nombre receptores de reconocimiento de patrones o vamos a llamarlo comúnmente en estas clases como RRP ¿qué es lo que reconocen los receptores de reconocimiento de patrones? básicamente dos tipos de componentes uno de los llamados patrones moleculares asociados a patógenos o PAMPs y en esto vale la aclaración que por razones históricas cuando se propuso la existencia de estos receptores se hipotetizó acerca de la existencia de estos receptores se pensó que solamente estaban presentes en patógenos y hoy en día sabemos que no es así sabemos que microorganismos que no son patogénicos también tienen componentes que son reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones pero ese nombre ya ha sido acuñado y se ha establecido mucho en toda la comunidad científica y por lo tanto se lo sigue llamando como patrones asociados a patógenos los RRP también reconocen patrones moleculares asociados a daño es decir moléculas que usualmente no están presentes no están expuestas para ser reconocidas por las células del sistema inmune innato en condiciones homeostáticas pero cuando se altera la homeostasis y hay daño celular por ejemplo pueden ser liberados desde el interior de la célula componentes que normalmente están presentes adentro de estas o por ejemplo componentes que se generan como consecuencia de la liberación de enzimas desde el interior de la célula que actúan por ejemplo sobre componentes de la matriz extracelular liberando péptidos que adquieren la capacidad de comportarse como patrones moleculares asociados a daño ¿y qué características tienen estos patrones moleculares asociados a patógenos? básicamente es que son patrimonio de los microorganismos pero no de sus hospedadores lo que significa que van a estar presentes en los microorganismos pero no van a estar en nuestras células y eso es fundamental para que las células de la inmunidad innata logren discriminar lo propio de lo extraño a su vez son esenciales para la sobrevida o patogenicidad del microorganismo por lo tanto van a ser mantenidos a lo largo de la evolución entonces ustedes imaginarán que si las células de la inmunidad innata tienen que desarrollar mecanismos para reconocer como algo extraño un microorganismo todo aquello que vayan a desarrollar a lo largo de la evolución va a ser aquello que se mantenga evolutivamente entonces esos receptores van a estar dirigidos contra aquellos componentes que sean esenciales para la sobrevida o la patogenicidad de esos microorganismos y por último son estructuras invariantes que son compartidas por clases enteras de microorganismos ¿qué significa esto? que van a estar presentes en grupos muy grandes no van a estar presentes únicamente en un microorganismo en particular sino en grupos muy grandes un ejemplo de esto es por ejemplo el lipopolisacárido está presente en todas las bacterias gram-negativas en la superficie de todas las gram-negativas o bien el péptido glicano presente en las gram-positivas el ácido lipoteicoico etc. si miramos la superficie de una bacteria gram-negativa como es la que vemos en la parte izquierda de esta figura en esta parte de acá que les estoy señalando con rojo vemos que el lipopolisacárido se encuentra presente en la parte superficial de la bacteria como consecuencia de eso si nos infecta una bacteria gram-negativa nuestras células no solo algunos leucocitos sino también muchas células parenquimatosas o células endoteliales o epiteliales podrán tener receptores capaces de reconocer a estos componentes que están presentes en la superficie de los microorganismos en este caso particular podrán tener algunas de estas células van a tener receptores capaces de reconocer al LPS que va a estar en todas las gram-negativas o van a poder tener receptores que reconozcan el ácido teicoico lipoteicoico de las gram-positivas o el peptidolicano de las mismas como es este caso también hay los ácidos nucleicos microbianos el ADN el ARN de bacterias y virus pueden ser reconocidos por receptores de reconocimiento de patrones ¿y qué características tienen los patrones moleculares asociados al daño? bueno como les dije antes son moléculas que usualmente van a estar ocultas en el interior de la célula y que solo son liberadas por mecanismos de muerte que ocasionan la ruptura celular mecanismos de muerte por ejemplo como necrosis aunque no es el único mecanismo que va a llevar a su liberación como vamos a ver después también pueden ser moléculas que están presentes usualmente en el interior de una organela como puede ser la mitocondria y que cuando hay estrés mitocondrial hay daño mitocondrial se liberan de la misma el citoplasma y pueden ser detectados por receptores de reconocimiento de patrones que se encuentran en el citoplasma y también pueden ser moléculas que en realidad en condiciones homeostáticas no están presentes en el organismo pero que se generan como consecuencia de la fragmentación de componentes propios por ejemplo de la matriz extracelular producto de que al haber daño tisular se liberan enzimas que clivan a esos componentes de la matriz extracelular generando por ejemplo péptidos capaces de activar receptores de reconocimiento de patrones acá en la parte inferior de la diapo podemos ver algunos ejemplos de E-DAMS como por ejemplo los cristales de grato monosódico que se forman a partir del ácido úrico normalmente el ácido úrico está presente en nuestro organismo una concentración muy alta casi saturante y cuando la célula muere libera ácido úrico que se cree que en microambientes extracelulares muy ricos en sodio pueden nuclearse formando cristales esos cristales entonces se transforman en componentes capaces de ser reconocidos por receptores de reconocimiento de patrones lo mismo ocurre con la molécula HMGB1 por ejemplo que es una molécula que normalmente está ubicada en el núcleo de las células pero si la célula muere por necrosis esta HMGB1 puede ser liberada del medio extracelular y comportarse como un DAMS hay muchos ejemplos de este tipo ahora esos son los únicos receptores que utilizan las células de la inmunidad nata para reconocer una infección o el daño no hay otros que también emplean como por ejemplo los receptores para componentes del complemento activado y los receptores para el fragmento FCL HMGB1 en el caso de los primeros si miramos la parte izquierda de esta diapos vemos en rojo una bacteria esa bacteria puede inducir la activación del sistema complemento y la activación del complemento va a llevar a que se depositen ciertos componentes en la superficie de la bacteria por ejemplo el componente C3B que vemos acá en esta parte de la diapos entonces se dice que una vez que se deposita el C3B la bacteria está opsonizada por ejemplo por el C3B del complemento es decir está preparada para la fagocitosis ¿por qué es esto? porque las células fagocíticas poseen en su superficie unos receptores en este ejemplo que vemos acá que yo se los estoy señalando en rojo el receptor CR1 para el complemento que si ustedes se fijan acá reconoce más arriba se los estoy señalando reconoce al C3B entonces cuando la bacteria está cubierta está opsonizada por complemento el reconocimiento es mucho más eficiente y eso ayuda que sea entonces fagocitada por células fagocíticas como por ejemplo estos neutros entonces como verán acá nuestras células del sistema inmunitato poseen diversos receptores para complementos CR1 también CR2 CR3 CR4 además de estos receptores hay otros receptores que reconocen otros componentes solubles solubles del complemento como por ejemplo el receptor C36C5A que son capaces de unir a justamente los componentes C36C5A cuando esto ocurre cuando el C3A y C5A son reconocidos por estos receptores por ejemplo sobre mastocitos eso va a conducir al mastocito a degranularse cuando los receptores de C36C5A de las células endoteliales unen C3A o C5A lo que va a ocurrir es un aumento de la adhesión de leucocitos a la cara pical de esas células endoteliales cuando estos C36C5A unen a receptores en células vasculares lisas lo que va a conducir es a la relajación de estas células y por lo tanto a desencadenar vasodilatación y cuando actúan sobre los leucocitos van a inducir la migración es decir van a inducir lo que llamamos quimiotaxis además de receptores las células de la inmunidad en nata también pueden tener receptores para el fragmento FC de la IgG ¿y qué es este fragmento? si ustedes se fijan acá en la parte donde vemos en rojo una bacteria ven que están rodeadas de anticuerpos bueno esta parte que les señala en rojo es la parte que se llama FC de los anticuerpos las células de la inmunidad en nata tienen receptores estos amarillos que vemos en las imágenes que los estoy señalando acá rodeados en rojo que son receptores para la porción FC de los anticuerpos la mayor parte de los cuales unen a los anticuerpos sólo cuando estos previamente se unieron a aquello para lo cual son específicos en este caso alguna molécula en la superficie de una bacteria es decir que estos receptores van a unir a esos anticuerpos cuando forman parte de un complejo inmune cuando esto ocurre entonces si la bacteria está rodeada está recubierta por estos anticuerpos se dice que está opsonizada y entonces es mucho más eficientemente fagocitada por células fagocíticas todo esto significa lo que hemos venido viendo hasta acá es que cuando un microorganismo invasor logra vulnerar las barreras primarias a la infección las células de la inmunidad en nata son capaces de reconocer su presencia porque tienen receptores capaces de poder identificar lo propio de lo extraño entonces tanto las células epiteliales como vemos acá como las endoteliales células parenquimatosas o los leucocitos que ya están presentes en el tejido van a tener algo menos algún tipo de receptor de reconocimiento de patrones que les permita identificar a ese microorganismo invasor como algo extraño y entonces ejecutar funciones que alerten al resto del sistema inmunológico de la presencia de ese microorganismo invasor entonces ¿qué va a pasar? cuando el microorganismo sea reconocido por a través de algunos de estos receptores puede conducir a la activación de las células epiteliales a la activación del sistema complemento a la activación de mastocitos de macrófagos de linfocitos inmunes innatos que estén en ese tejido puede conducir al reclutamiento de nuevos leucocitos de la sangre activar células endríticas mieloides etcétera entonces en conjunto todas estas respuestas van a propender a eliminar a ese gente invasor y restaurar la amostasis entonces veamos ahora con un poquito de detenimiento qué acontecimientos pueden ocurrir como consecuencia de la presencia de este microorganismo en ese tejido entonces supongamos acá lo que antes teníamos señalado con un con un rayito que es lo que ven acá en la parte inferior izquierda de la diapo equivale a unos microorganismos invasores en este caso ¿sí? entonces ese microorganismo invasor supongamos que logró acceder al tejido vulneró las barreras primarias y logró acceder al tejido una de las cosas uno de los acontecimientos que puede ocurrir como consecuencia de eso es que se activa el sistema complemento que uno de cuyos componentes es este verde que tenemos acá es por ejemplo el componente C3 que como dijimos antes está presente en bajas cantidades en espacios interticiales la activación del complemento va a conducir a producir ciertos acontecimientos uno de ellos puede ser que aumente el reconocimiento mediado por complemento porque como vimos antes componentes del complemento lo pueden asociar a la superficie del microorganismo y opcionizarlo para que sea más eficientemente fagocitado la activación del complemento puede llevar también a la generación de anafilotoxinas como los componentes C36 y C5A y puede también conducir a la activación a la generación de un complejo que se llama complejo de ataque de membrana complejo de ataque lítico que se puede formar en la superficie del microorganismo invasor provocando la muerte de ese microorganismo entonces veamos un poquito con más detenimiento cómo ocurren estos acontecimientos como vemos en esta imagen el complemento puede activarse por tres vías diferentes la vía alterna o vía alternativa la vía de las lectinas y la vía clásica la activación de la vía alterna es consecuencia de que normalmente hay uno de los componentes del complemento que es el C3 que sufre en condiciones normales hidrólisis espontánea entonces tiene un enlace que se cliva espontáneamente y hace que este componente rápidamente si no se pega a una superficie celular se inactive en general si nosotros no estamos infectados y esos componentes se adhieren a la superficie de nuestras células nuestras células tienen diversos componentes que regulan y que evitan la activación justamente del sistema complemento en ausencia de infección sobre nuestras propias células entonces estos componentes del sistema complemento algunos son componentes que están presentes sobre las propias células y otros son componentes solubles evitan que el complemento se active en ausencia de infección sobre nuestras células ahora si la activación del C3 hace que se pegotee a la superficie de una bacteria como es el caso que vemos acá entonces eso va a llevar a va a conducir a la activación del resto de la cascada del complemento por esta vía que llamamos vía alterna la vía de las lectinas que es esta que tenemos descrito acá en el medio normalmente se activa usualmente a las 24 o 48 horas posteriores al inicio de un proceso infeccioso y en las razones por las cuales se activa en ese momento las vamos a ver en un rato pero básicamente es porque estas lectinas son producidas por el hígado recién con posterioridad al inicio del proceso infeccioso la otra vía por la cual se puede activar el complemento es la vía clásica y para que se active se necesita de la formación de complejos antígeno-anticuerpos ¿qué quiere decir? en este caso que tenemos estamos ejemplificándolo con esta infección bacteriana se necesitan que el individuo produzca anticuerpos que sean capaces de reconocer algo que esté presente en la superficie bacteriana a la cual se unen y forman un complejo inmune y eso permite que el primer componente del complemento se una a los anticuerpos que ya están unidos a la bacteria formando parte de ese complejo inmune para que se gatille el resto de la vía en una prima infección usualmente no tenemos anticuerpos específicos frente a componentes de esa bacteria que nos está infectando por primera vez como consecuencia de eso usualmente la vía clásica no se va a activar en una prima infección aunque existen excepciones porque como hablamos antes pueden existir anticuerpos naturales que se generan sin aparente exposición previa a un microorganismo y que pueden estar presentes y gatillar la activación del complemento por vía clásica ahora independientemente de cual sea la vía por la cual se activa el sistema complemento lo importante es comprender que las tres vías van a llevar a la generación de un complejo enzimático que se va a llamar convertasa de C3 que es esto que vemos acá la convertasa de C3 puede tener distintos componentes dependiendo de cuál sea la vía por la que se activó el complemento qué quiere decir esto que esos sistemas enzimáticos no son los mismos son distintos dependiendo de la vía que se trate pero la función es la misma es clivar al C3 para generar dos componentes activos C3A y C3B posteriormente la continuación de la activación del complemento va a conducir a la generación de otro sistema enzimático que es la convertasa de C5 que lo que va a hacer es activar el C5 en dos componentes C5A que es este que vemos acá y C5B que es este que tenemos acá en el caso de C5B se va a polimerizar con lo que se llaman componentes tardíos del complemento que son el C6 C7 C8 y C9 y va a formar un complejo proteico como este que vemos acá que se va a formar en la superficie del microorganismo aquí va a formar un poro por el cual el agua va a poder ingresar a la bacteria y como consecuencia de eso la bacteria va a poder morir por lisis osmótica en cambio en el caso del componente C5A va a interactuar con receptores que van a estar presentes sobre ciertos tipos celulares conduciendo activando determinadas respuestas en esos tipos celulares por ejemplo en el caso de que C5A interactúa con células endoteliales va a favorecer la adhesión de otras células a las células del endotelio vascular en el caso en que interactúen estos componentes no solo C5A sino también C3A con neutrófilos puede inducir su reclutamiento puede inducir su migración desde el vaso sanguíneo hasta el tejido donde está siendo producido este componente cuando C3A y C5A interactúan con mastocitos contribuyen a la degranulación del mastocito cuando actúan sobre las células vasculares deslizas van a conducir a su relajación y eso va a llevar a ese vaso experimenta dilatación y por otra parte van a contribuir también a la adhesión plaquetaria la adhesión de plaquetas por ejemplo el endotelio vascular entonces esto significa que cuando se activa el complemento y se generan C3A y C5A estos componentes van a poder actuar por ejemplo sobre los mastocitos induciendo su degranulación y cuando el mastocito se degranula cosa que también puede ocurrir a veces porque el mastocito reconoce a través de receptores de reconocimiento de patrones a los microorganismos pero eso va a ocurrir con mucha menor eficiencia es decir la degranulación como consecuencia de ese reconocimiento va a ser menos eficiente el mastocito se va a degranular y va a liberar sus componentes reactivos entre los cuales uno de los más relevantes es la histamina y esta histamina va a contribuir a un aumento de la permeabilidad vascular es decir de la capacidad del pasaje del líquido entre las células endoteliales pasaje de agua desde el plasma al espacio intersticial y también va a contribuir a la vasodilatación la acción de la histamina sobre las propias células endoteliales va a ser que las células endoteliales comiencen a expresar en su cara pical moléculas que favorecen la adhesión de leucocitos al endotelio vascular entonces normalmente los leucocitos usualmente circulan en la corriente axial en un flujo laminar en el vaso sanguíneo pero cuando en el tejido están aconteciendo estos estos acontecimientos valga la redundancia el vaso se dilata y entonces se pierde ese flujo laminar y las células comienzan a marginarse entonces si en ese endotelio vascular vemos que aumentó la expresión de moléculas que favorecen la adhesión esas células marginadas van a poder adherirse al endotelio y entonces ahora una vez adheridas esas células van a poder migrar hacia el foco de infección atraídas por componentes que son quimiotácticos es decir componentes que atraen a las células a ese foco de infección ¿cuáles son esos componentes quimiotácticos? algunos de ellos son C3A y C5A ¿por qué? porque células como los neutrófilos tienen receptores para C3A y C5A y entonces una vez adheridas al endotelio van a poder migrar hacia el foco de infección guiadas por un gradiente de estos componentes por ejemplo C3A y C5A que difunden desde el lugar a donde están más concentrados hacia los lugares de menor concentración que difunden digamos desde el lugar a donde se producen generando un gradiente entonces esos leucocitos van a ser atraídos hacia el foco de infección ¿qué otros acontecimientos pueden ocurrir en ese tejido infectado además de que se active el sistema complemento? en los tejidos dijimos que había macrófagos entonces es posible que los macrófagos a través de sus receptores de reconocimiento de patrones a través de receptores del complemento o a través de receptores para el FC si la bacteria o en este caso fuese una bacteria que esté opcionizada por anticuerpos el macrófago podría activarse y cuando el macrófago se activa puede liberar diversos componentes entre ellos puede liberar por ejemplo intermediarios lipídicos inflamación como el leucotrieno B4 que vemos acá puede liberar citoquinas que son pequeñas moléculas que tienen la capacidad de actuar sobre otras células que tengan receptores para esa molécula pequeñas proteínas o estas citoquinas tienen la capacidad también de actuar sobre la propia célula de manera autócrina y alguna de estas citoquinas tiene propiedades quimiotácticas ¿qué quiere decir esto? que tiene capacidad de atraer células entonces a esas citoquinas con capacidad quimiotáctica se las llama quimiosinas una de estas quimiosinas es la interleuquina 8 tanto el leucotrieno B4 como la interleuquina 8 son capaces de atraer a neutrófilos desde los vasos sanguíneos a tejidos infectados ¿por qué? porque los receptores tienen receptores para esta sustancia los neutrófilos tienen receptores para esta sustancia ahora el macrófago activado como consecuencia del reconocimiento del microorganismo también es capaz de producir otras citoquinas que suelen son llamadas citoquinas proinflamatorias como estas que vemos acá interleuquina 1 interleuquina 6 IL-1 beta IL-6 y factor de necrosis tumoral alfa o TNF alfa tanto la IL-1 como el TNF alfa son capaces de incrementar la expresión de moléculas de adhesión en la cara luminal del endotelio esto que vemos acá entonces la producción de estas citoquinas lo que va a hacer es favorecer que leucocitos que estén en el vaso sanguíneo y que se comiencen a marginar se adhieran fuertemente al endotelio por otra parte el TNF alfa también contribuye a un aumento de la permeabilidad vascular favoreciendo el pasaje por ejemplo de agua y de componentes plasmáticos hacia el foco de infección ¿qué componentes? por ejemplo más componentes del complemento si hubiese anticuerpos la llegada de mayor cantidad de anticuerpos al foco de infección y muchos otros factores que van a ir siendo desproducidos también los macrófagos son capaces de producir factores de crecimiento que van a ser muy importantes después para contribuir a la restauración de la homeostasis y también son capaces de producir otros componentes otras citoquinas como esta que vemos acá que es la interleuquina 10 que es en realidad una citoquina antiinflamatoria que veremos después en qué momento de este proceso comienza a producirse entonces básicamente estos acontecimientos lo que van a favorecer es la llegada de más células del sistema inmune al foco de infección ¿qué tipo de células van a llegar? bueno eso va a depender de cuál sea el microorganismo que nos está invadiendo en estas primeras instancias del proceso infeccioso por ejemplo se trata de una infección bacteriana vemos que está favorecido el acceso de neutrófilos a ese foco de infección ahora más allá de los efectos locales que por ejemplo las citoquinas producidas por el neutrófilo perdón por el macrófago pueden estar ejerciendo estas citoquinas proinflamatorias pueden también ejercer efectos sistémicos ¿qué quiere decir esto? quiere decir que son producidas en tan altas cantidades que logran pasar a la sangre y alcanzar altas concentraciones plasmáticas y entonces pueden impactar sobre otros tejidos además de impactar en el propio foco de infección entonces pueden actuar a distancia y en ese sentido lo que vemos en esta imagen es que la IL-1 y IL-6 y TNF esas citoquinas proinflamatorias de las que hablamos al pasar a la sangre van a poder actuar sobre el hígado nos vemos acá y van a hacer que el hígado deje de sintetizar proteínas homeostáticas para pasar a sintetizar proteínas que van a tratar de solventar esa emergencia y entonces van a empezar a producir una serie de proteínas que se llaman proteínas de fase aguda entre las cuales algunas de ellas son la proteína C-reactiva esta que vemos acá y la lectina de unión amanosa estas dos son moléculas que van a alcanzar altas concentraciones plasmáticas y luego van a poder acceder al foco de infección ¿cómo llegan a ese foco de infección? ¿de qué manera lo hacen? recuerden que en ese foco de infección en el tejido en los vasos que irrigan ese tejido existe un aumento de la permeabilidad vascular entonces va a estar favorecido el pasaje de la proteína C-reactiva plasmática y la lectina de unión amanosa plasmática y entonces va a poder acceder a ese foco de infección si ustedes recuerdan hace un rato cuando hablamos de las vías de activación del complemento dijimos que una de las vías era la vía de las lectinas una de las vías por las cuales se podía activar el complemento era la vía de las lectinas bueno justamente esa vía se va a activar cuando hay suficiente cantidad de lectina unión amanosa en ese foco de infección que llega como consecuencia de que los hepatocitos empezaron a producir esta lectina yo les dije en ese momento que usualmente la vía de las lectinas se activaba recién entre 24 y 48 horas posteriores al inicio al proceso infeccioso la razón de esto es justamente que para que se hubiese la lectina doñana manosa pudiese llegar al foco de infección para poder activar al complemento era necesario previamente que se activaran los macrófagos del tejido se produjeran se sintetizaran la IL-1 IL-6 y TNF que estas pudieran actuar sobre el hígado que el hígado comenzara a producir en cantidades importantes esta lectina que esta lectina fuese volcada a la sangre y de esa manera pudiese llegar al foco de infección todo eso demanda bastante tiempo 24, 48 horas la proteína C reactiva también es capaz de inducir la activación del sistema complemento pero en este caso induce la activación por otra vía que es por la vía clásica aunque la la activación del complemento por proteína C reactiva no logra concluir hasta su fase final pero volvamos a estas citoquinas preinflamatorias IL-1 y IL-6 y TNF que otras cosas sobre que otros tejidos pueden impactar puede impactar a nivel de la médula ósea promoviendo la movilización de neutrófilos eso va a llevar a aumentar la cantidad de neutrófilos en sangre periférica que pueden acceder a los focos de infección atraídos por los quimiotractantes que son liberados en el foco de infección y también estas citoquinas preinflamatorias pueden actuar a nivel del sistema nervioso central van a contribuir al recelteo del termostato hipotalámico provocando un aumento de la temperatura corporal es decir induciendo fiebre la fiebre va a contribuir a disminuir la replicación microbiana y va a contribuir a generar varios efectos tendientes a potenciar las acciones microvisidas del organismo pero bueno volviendo a nuestro foco de infección nosotros dijimos que había numerosos quimiotractantes que podían ser producidos en ese foco y por los componentes del complemento activado C365A podían generar un gradiente de concentración de ese componente desde el sitio donde están más concentrados donde van difundiendo y generando ese gradiente los macrófagos activados podían producir la 4-9-4 podían producir la quimiosina interloquina 8 y también los propios componentes ciertos componentes bacterianos por ejemplo si se trata de una infección bacteriana pueden transformarse en componentes quimiotácticos son así por ejemplo los peptidos formilados que son generados por degradación de las proteínas bacterianas si ustedes recuerdan la síntesis proteica en bacterias se inicia en formilmetionina por lo tanto si las bacterias liberan proteínas que pueden ser clivadas en el espacio extracelular o la bacteria muere y libera sus componentes y las proteínas se degradan se pueden generar péptidos que tienen formilmetionina en su extremo y como por ejemplo los neutrófilos tienen receptores para peptidos formilados eso se va a transformar un quimiotractante de este tipo celular entonces si en el foco de infección se están generando todos los componentes que dijimos que acá están ejemplificados con estos puntitos de colores que vemos que son quimiotácticos para los neutrófilos y están más concentrados en una zona más cercana donde está el microorganismo y menos concentrados en el vaso sanguíneo entonces los neutrófilos adheridos al endotelio en este caso van a acceder al foco de infección atraídos por esta sustancia en las primeras horas en las primeras 24 horas posteriores al inicio de este proceso infeccioso vamos a ver un gran reclutamiento de neutrófilos unas 24 o 48 horas posteriores al inicio de su proceso infeccioso se van a reclutar en ese foco de infección monocitos los cuales en el tejido producto de las citoquinas producidas en el mismo y también de factores de crecimiento se van a diferenciar a macrófagos y en este caso vale hacer la salvedad de que en los tejidos normalmente existe un pool de macrófagos residentes que en realidad se alojaron allí provienen de precursores progenitores del hígado fetal que colonizaron el tejido en forma muy temprana durante el desarrollo embrionario y dieron origen en ese momento a poblaciones de macrófagos que hoy sabemos que se mantienen por proliferación homeostática en esos tejidos esas poblaciones estables adquieren ciertos nombres se los conoce con ciertos nombres en algunos tejidos no en todos por ejemplo osteoclastos en el hueso microglía en el sistema nervioso macrófagos alveolares en pulmón células de escufra en hígado etcétera y en muchos otros tejidos no tienen un nombre en particular para más allá de la existencia de esos macrófagos a esos mismos tejidos se pueden reclutar monocitos durante los procesos infecciosos y esos monocitos van a diferenciarse a macrófagos que van a ser indistinguibles de aquellos que están usualmente residentes en ese tejido estos macrófagos que se generan en esos tejidos a partir de los monocitos reclutados pueden adquirir distintos perfiles en el inicio de esos procesos infecciosos esos macrófagos suelen adquirir un perfil que se llama M1 o clásicamente activado como les estoy señalando acá en rojo y se diferencian a esos perfiles producto fundamentalmente de la presencia de citoquinas proinflamatorias en ese foco mientras que a medida que transcurre ese proceso infeccioso esos macrófagos pueden adquirir un perfil alternativo por eso se le llama macrófagos alternativamente activados o también llamados M2 acerca de estas características de estos macrófagos vamos a hablar en clases posteriores ahora bien independientemente de que se trate de macrófagos residentes o macrófagos generados por diferenciación de monocitos en ese foco de infección las dos poblaciones tienen capacidad fagocítica y también tiene capacidad fagocítica los neutrófilos que son reclutados a ese foco de infección ahora volviendo al foco de infección del que estábamos hablando ustedes se preguntarán por qué razón tenemos que reclutar a esa cantidad de células a nuevas células nuevos neutrófilos de ese foco de infección y nuevos monocitos de ese foco de infección si en realidad ya había macrófagos residentes en ese tejido y la razón es que el microorganismo replica activamente supongamos que se trata de una infección por una bacteria extracelular está replicando activamente y obviamente la cantidad de células que existen en ese foco no es suficiente para contrarrestar esa infección entonces es necesario convocar a una enorme cantidad de células especializadas en funciones microvisidas con funciones microvisidas para poder eliminar ese agente invasor estas células que van a tener esa función van a ser mayoritariamente los neutrófilos que van a ser convocados en un número muy muy grande al foco de infección para poder en principio de eliminar ese microorganismo intentar eliminar ese microorganismo a través de distintos mecanismos uno de esos mecanismos es la fagocitosis entonces como lo hacen emitiendo pseudópodos como vemos en esta parte izquierda de la imagen que van a englobar que van a rodear al microorganismo y finalmente el microorganismo va a ser incorporado a una vesícula fagocítica como les estoy señalando acá en rojo o fagosoma dentro del cual el microorganismo va a ser destruido tanto como les dije los neutrófilos como los macrófagos pueden llevar a cabo esta función pero como los neutrófilos son convocados en un número tan grande y evolutivamente desarrollaron muchos mecanismos para ser muy eficientes este proceso van a ser responsables de fagocitar y destruir una gran cantidad en este caso de bacterias que estén presentes en ese foco de infección entonces veamos acá un ejemplo de cómo una célula fagocítica logra reconocer y fagocitar un microorganismo en este caso el microorganismo está marcado con una sustancia fluorescente de color verde y lo que vemos en lo que van a ver ahora moviéndose es esa célula fagocítica y como vemos la célula fagocítica se va moviendo con movimientos ameboides tipo ameboides y finalmente emite un pseudópodo que le permite incorporar a la bacteria veamos ahora que va a continuar moviéndose y va a continuar emitiendo pseudópodos y ahí termina fagocitando a las otras bacterias y la célula fagocítica entonces una vez que el microorganismo es fagocitado en el interior del fagosoma puede ser destruido a través de distintos mecanismos microvisidas básicamente existen dos grandes tipos de mecanismos microvisidas aquellos que involucran oxígeno molecular es decir que involucra la generación de componentes que oxidan componentes claves para el ciclo de vida del microorganismo y a esos mecanismos se los llama mecanismos oxígeno dependientes lo tenemos descrito por acá abajo involucran por ejemplo la producción de anón superóxido peroxido de hidrógeno hipoclorito sabemos que el peroxido de hidrógeno no es más que el agua oxigenada y el hipoclorito es el componente activo de la lavandina que todos nosotros usamos en nuestros hogares para inactiver microorganismos también cloraminas que son oxidantes de larga vida media con una alta permeabilidad en las membranas lipídicas y otros mecanismos microvisidas que se pueden poner en marcha son los que no involucran al oxígeno e involucran la participación de enzimas que degradan componentes bacterianos componentes microbianos como por ejemplo la lisocima que degrada para el celular bacteriana serimproteasas que degradan proteínas muy importantes para sostener la supervivencia del microorganismo y también péptidos antimicrobianos que tienen funciones como las de péptidos antibióticos que desestabilizan las superficies microbianas ahora estos mecanismos microvisidas ¿dónde tienen lugar? ¿en dónde están ocurriendo? entonces vamos a veamos por ejemplo en este neutrófilo que está fagocitando en este caso una bacteria que está opcionizada por anticuerpos y por complemento una vez que la bacteria es fagocitada es incorporada a un fagosoma es este que vemos acá estoy señalando en rojo entonces en el interior del fagosoma es donde la bacteria va a ser sometida a la acción de estos mecanismos microvisidas oxígeno independientes y oxígeno dependientes en el caso de los oxígenos independientes esos mecanismos microvisidas se van a activar porque el neutrófilo posee gránulos lisosomales como este caso que vemos acá gránulos azurófilos que contienen en su interior una serie de enzimas y proteínas con acción antimicrobiana entonces cuando los gránulos se fusionan a la membrana del fagosoma como vemos acá liberan el contenido al interior del fagosoma y entre ellos liberan entonces a todas esas enzimas antimicrobicidas y esas van a actuar sobre el microorganismo que ha sido fagocitado por ejemplo si una de esas enzimas era la isozima va a degradar pared celular bacteriana otras enzimas como proteasas como las serinproteasas van a degradar componentes vitales componentes clave del microorganismo al mismo tiempo si ustedes se fijan en la parte inferior del fagosoma que tenemos dibujado acá en la membrana de ese fagosoma se va a activar una enzima que se llama NADPH oxidasa y esa enzima va a ser la responsable de generar el primero de los metabolitos dependientes del oxígeno que se generan a partir del oxígeno molecular que se llama anión superóxido a partir del anión superóxido se va a poder generar peroxido de hidrógeno que no es más que agua oxigenada a partir del agua oxigenada se va a poder generar hipoclorito componente activo de la lavandina fíjense que en el interior de nuestras células en el interior de nuestro fagosoma se están generando componentes que nosotros usualmente utilizamos para inactivar microorganismos en nuestros hogares bueno en este caso se están generando en el interior de un fagosoma a partir del hipoclorito se pueden generar también otras especies reactivas del oxígeno como las cloraminas que son oxidantes de larga vida media que son capaces de atravesar las membranas lipídicas de los microorganismos y entonces inactivar componentes críticos del microorganismo de esta manera el microorganismo es destruido en el interior del fagosoma algo importante a tener en cuenta es que por supuesto que como todos estos mecanismos son muy nocivos si son importantes para la destrucción en el interior del fagosoma del microorganismo pero si estos componentes se generasen en situaciones en las que no hubiese una necesidad serían nocivos para nuestras células entonces existen mecanismos de resguardo de reaseguro para que por ejemplo las especies reactivas del oxígeno no se produzcan en ausencia de necesidad y por eso la enzima napeh oxidasa es una enzima que en condiciones normales no está activa en una célula en reposo en un neutrófilo en reposo no es una enzima activa y es una enzima que es una enzima multicomponente entonces para activarse necesita que todos sus componentes se ensamblen y como ocurre esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva en esta imagen vemos la membrana plasmática de la célula en la parte superior que la separa del medio extracelular que está dibujado en celeste y en amarillo vemos el interior el citoplasma de esa célula entonces como pueden ver ustedes esta enzima que es la napeh oxidasa está formada por componentes de membrana que son los rojos que vemos acá que pueden estar presentes en la membrana plasmática de una célula en reposo y componentes citoplasmáticos que son estos que vemos acá en condiciones homeostáticas en una célula en reposo los componentes de la napeh oxidasa se encuentran disociados ahora cuando un neutrófilo por ejemplo fagocita un microorganismo una bacteria como esta que vemos acá entonces el neutrófilo es alertado de que se está fagocitando un microorganismo porque se está reconociendo a través de receptores de reconocimiento de patrones receptores de complemento etcétera y entonces los componentes de la napeh oxidasa que son citoplasmáticos se traslocan a la membrana y se forma una oxidasa activa como esta que vemos acá o como esta que vemos acá como la membrana plasmática es la que se invagina para formar ese fagosoma entonces la napeh oxidasa se forma en la membrana del fagosoma y los componentes el primer componente que es el anión superóxido es el primero que se forma se va a formar hacia el interior del fagosoma y todos los otros especies derivadas del oxígeno se van a generar allí y van a actuar sobre el microorganismo provocando la oxidación de componentes críticos para la sobrevida de ese microorganismo independientemente de la fagocitosis hoy sabemos que los microorganismos también pueden ser atrapados y eliminados extracelularmente y cómo ocurre esto a través de un mecanismo de muerte extracelular que es el atrapamiento y muerte por trampas extracelulares liberadas por los neutrófilos a estas trampas se las suele llamar NET es el acrónimo en inglés y están formadas por cromatina es decir por el ADN asociado a las histonas del núcleo celular conjuntamente con proteínas antimicrobianas que están pegadas a ese ADN a esa cromatina estas NET suelen ser liberadas en la mayor parte de los casos cuando el neutrófilo se encuentra con un microorganismo y este neutrófilo se activa y sufre un mecanismo de muerte que se llama netosis a través de este mecanismo el ADN la cromatina se distiende la envoltura nuclear desaparece como podemos ver en esta parte de la diapositiva y entonces una vez que la envoltura nuclear desaparece las proteínas de los gránulos se asocian a la cromatina finalmente la célula estalla y libera la cromatina con sus componentes antimicrobianos con los componentes celulares antimicrobianos asociados en la parte superior de la imagen lo que se ve es que en este caso el ADN está teñido de un color rojo y que los gránulos las proteínas de los gránulos lisosomales están teñidas de verde en la célula en reposo en el núcleo se ve el ADN y los componentes de los gránulos se ven en el citoplasma pero a medida que progresa el proceso de netosis las proteínas de los gránulos se asocian al ADN y por eso el color que se observa es producto de la superposición del verde de los gránulos con el rojo del ADN nuclear y entonces se observa como un color amarillento y cuando la célula estalla se observa la liberación del ADN al medio extracelular ese ADN con las proteínas asociadas es el que va a ser responsable de atrapar a los microorganismos y esas proteínas antimicrobianas podrán eliminar nuestra celular mente hoy sabemos que estas NETs pueden producirse en respuesta a bacterias virus hongos y parásitos y que actúan como una red de contención la realidad es que solo un porcentaje bastante bajo de los neutrófilos responde a la presencia de los microorganismos liberando NETs por ejemplo frente a una infección bacteriana la mayor parte de los neutrófilos van a fagocitar al microorganismo pero va a haber una proporción de estos neutrófilos que van a morir por netosis liberando las NETs y evitando la dispersión del microorganismo es interesante señalarles como vemos acá en estas imágenes en estas micrografías electrónicas que los microorganismos son atrapados por las NETs y toman contacto tanto con el ADN como aunque no se ve también con las proteínas antimicrobianas durante muchísimos años más de 50 años los patólogos veían ADN en las preparaciones microscópicas y también durante 50 años se supo que las histonas tenían propiedades antimicrobianas pero la verdad es que no se entendía la razón por la cual podían ejercer esta acción antimicrobiana en alguna instancia hasta que en el año 2004 los investigadores trabajando en Alemania Brinkmann y Sitchinski descubrieron justamente que los neutrófilos eran capaces de morir por este mecanismo de NETosis liberando estas trampas extracelulares que podían poner en contacto a las histonas con los microorganismos y éstas ejercer sus acciones antimicrobianas y demostrando además que ese ADN que veían los patólogos no se ha tratado en artefacto de la técnica de preparación de la muestra sino de un mecanismo activo de muerte de los neutrófilos en este video van a ver que se pusieron en contacto en un laboratorio células de neutrófilos de sangre periférica humana purificados de la sangre que fueron marcados con un colorante fluorescente que penetran las células vivas y que tiñe su ADN de color verde como vemos acá en este preparado además en el medio extracelular se encuentra otro colorante que en este momento es invisible que también tiñe ADN pero que es impermeable en las células vivas y solo es capaz de penetrar cuando las células sufren una alteración en la membrana plasmática y permite el pasaje del colorante o bien cuando la célula directamente se rompe y se libera el ADN entonces como van a poder ver cuando activa el video las células se van a como están activadas se mueven activamente pero finalmente su núcleo va a empezar a sufrir ciertos acontecimientos como este que vemos acá que se van a distender el núcleo va a ocupar todo el tamaño celular y finalmente la célula va a estallar y lo notamos porque se tiñen con el colorante para ADN que era impermeable a las células y el ADN se libera este en el laboratorio una reproducción de un proceso de anetosis que ocurre en vivo y que también ha sido demostrado a través de video microscopía en animales de laboratorio pero volvamos a nuestro foco de infección nosotros dijimos que en el foco de infección se habían reclutado las primeras instancias neutrófilos en grandes cantidades ese foco y que posteriormente podían reclutarse son monocitos que se diferenciaban a macrófagos y también dijimos que en el tejido podían existir macrófagos residentes y que estas células tenían capacidad fagocítica más allá de sus capacidades fagocíticas estas células también tienen capacidad de liberar numerosos mediadores en especial los macrófagos los neutrófilos tienen capacidad de liberar ciertas citoquinas y ciertos mediadores de inflamación pero en las cantidades en que lo hacen y la variedad en que lo producen es mucho menor que la del macrófagos el macrófago a diferencia de eso produce grandes cantidades de citoquinas y quimiocinas y una gran variedad de ellos además de factores de crecimiento como tenemos acá esquematizado en esta imagen ahora el tipo de citoquinas y factores que libera el macrófago va a variar dependiendo de los receptores que indujeron su activación y esto también va a variar dependiendo de la instancia de la respuesta inmune de que se trate por ejemplo estuvimos diciendo hasta ahora que si se trataba una infección por una bacteria de naturaleza de vida extracelular iba el macrófago iba a producir una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias como IL-1 IL-6 y TNF pero a medida que transcurra la respuesta y la bacteria va siendo eliminada y en ese foco de infección van muriéndose los neutrófilos que fueron reclutados el macrófago va a fagocitar a esas células muertas y va a comenzar a producir otro tipo de mediadores que van a intentar contribuir a la restauración de la homeostasis del tejido ahora bien más allá de las células de las que vinimos hablando en ese foco de infección existen en los tejidos ciertos otros tipos de células residentes que también contribuyen a alertar al sistema inmune de la presencia de ese microorganismo invasor y estas células se llaman linfocitos inmunes innatos que son capaces de responder a ciertas citoquinas que son producidas tempranamente en los procesos infecciosos por las células sensoras innatas lo que van a hacer es amplificar la respuesta a través de la liberación de ciertas otras citoquinas vamos a ver cómo de qué se trata y vamos a poner un ejemplo entre estas células sensoras innatas tenemos a lo que vemos acá a la izquierda de la imagen que sean los linfocitos T gamma delta son estos que vemos acá y por otro lado tenemos tres tipos de células linfoides innatas las del grupo 1 es esta que vemos acá las del grupo 2 y las del grupo 3 ellas van a responder a citoquinas producidas en el entorno en el tejido infectado si en el tejido infectado se están produciendo porque el microorganismo fue reconocido por ciertas células por ejemplo por macrófagos del tejido que liberaron ciertas citoquinas fueron reconocidas por células del tejido que liberaron ciertas citoquinas entonces esas citoquinas pueden impactar sobre estas células linfoides innatas haciendo que ellas respondan de determinada forma ¿cuáles son estas células linfoides innatas? dentro del grupo 1 están incluidas las células NK y los linfocitos inmunes innatos de tipo 1 después tenemos las células linfoides innatas de grupo 2 y de grupo 3 entonces estas células cuando se activan por esas citoquinas van a producir otras citoquinas y van a contribuir a amplificar la respuesta contra distintos patógenos las del grupo 1 estas que vemos acá van a producir interferon gamma y van a contribuir a la remoción de patógenos intracelulares como bacterias y virus las del grupo 2 van a producir otras citoquinas IL-13 e IL-15 y van a contribuir a la eliminación del minto que son gusanos las del grupo 3 van a producir IL-17 y IL-22 y van a participar en la respuesta frente a bacterias extracelulares y a hongos pero veamos cómo lo hacen busquemos un ejemplo supongamos que en el foco de infección está transcurriendo una infección por una bacteria extracelular en este caso las células del foco pueden ser por ejemplo macrófagos tisulares o células dendríticas van a responder produciendo citoquinas como la interleuquina 1 beta y la interleuquina 23 estas citoquinas van a impactar sobre las células linfoides del grupo 3 y entonces van a hacer que estas células liberen interleuquina 17 e interleuquina 22 la interleuquina 17 va a estimular la producción de quimiocinas que recluten neutrófilos y la 22 va a estimular la producción de peptidos antimicrobianos por las células epiteliales entonces si se reclutan neutrófilos al foco de infección y al mismo tiempo si las células epiteliales producen peptidos antimicrobianos entonces esto va a estar amplificando los mecanismos de defensa frente a la bacteria infectante porque va a hacer que aumente la cantidad de células que tengan capacidad de defendernos frente a las mismas si en lugar de tratarse de una infección bacteriana se tratase de una infección viral se van a reclutar al foco infeccioso células NK que son estas que vemos acá y van a cumplir como función entre otras cosas de matar a las células infectadas por el virus también van a contribuir con la liberación de citoquinas a hacer más eficiente esa respuesta antiviral pero más allá de todas las células que hemos nombrado hasta ahora que en ese foco infeccioso tienden a tratar de eliminar el organismo infectante en los tejidos en todos los tejidos existe un tipo celular que se llaman células dendríticas mieloides que son estas que vemos acá y estas células tienen una gran capacidad endocítica una gran capacidad fagocítica y por lo tanto son capaces de fagocitar microorganismos endocitar sus componentes y tienen una gran capacidad de producir citoquinas pero además tienen otra característica tienen la capacidad de desengancharse de las células de ese tejido en el que se encuentran y migrar ¿a dónde? al órgano linfático del secundario drenante de ese tejido supongamos que si nos infectamos por ejemplo en un brazo podrán migrar al órgano linfático secundario que drena esa zona del brazo y en ese sitio estas células van a contribuir como vamos a ver en las próximas clases activar la respuesta adaptativa ¿qué significa esto? van a contribuir a activar a linfocitos T que tengan en su superficie receptores específicos para componentes de ese patógeno entonces en conjunto todo lo que señalamos hasta ahora todos estos mecanismos van a intentar eliminar al agente infectante cuando puedan o al menos circunscribir la infección hasta que se desarrolle una respuesta adaptativa específicamente dirigida contra ese microorganismo para poder eliminarla hoy sabemos que la respuesta adaptativa va a emplear a muchos de los mecanismos efectores innatos que estuvimos mencionando ¿sí? por ejemplo hablamos de la fagocitosis mediada por neutrófilos y mediada por macrófagos si cuando se activa una respuesta adaptativa se generan anticuerpos que son dirigidos contra ese microorganismo y los anticuerpos opsonizan al microorganismo los mecanismos efectores que van a mediar la destrucción van a ser lo mismo va a ser la fagocitosis por neutrófilos y macrófagos ¿está bien? pero en este caso la respuesta va a ser mucho más eficiente va a ser mucho más precisa ¿por qué? porque el microorganismo va a estar opsonizado por una gran cantidad de anticuerpos específicos contra componentes que son exhibidos en su superficie y entonces va a aumentar la eficiencia de la fagocitosis ¿sí? bueno pero nosotros vimos hasta ahora que participaban de estas respuestas innatas numerosos tipos celulares la pregunta que ustedes deben hacerse es ¿todos estos tipos celulares son reclutados a un foco de infección en respuesta a cualquier tipo de infección? no la respuesta es no no siempre se reclutan todos estos tipos celulares y aún cuando algunos de estos tipos celulares puedan reclutarse en distintos tipos de infecciones no siempre cumplen un rol fundamental en esa respuesta por ejemplo los neutrófilos cumplen un rol que no es redundante en las infecciones producidas por bacterias extracelulares pero también son reclutados en infecciones virales y sin embargo en el contexto de esa infección viral a veces pueden ser beneficiosos o a veces su presencia puede ser perjudicial en el caso de las infecciones virales por ejemplo se van a reclutar a esos focos de infección células NK y va a ser muy importante ese reclutamiento o también en respuesta a patógenos intracelulares pero estas células no van a ser reclutadas en una infección por una bacteria extracelular y otra de las preguntas que en general no solemos hacer en relación a la respuesta de fase aguda es si en todo tipo de infecciones se activa esta respuesta y la valga la redundancia la respuesta es si pero la intensidad de la misma va a variar dependiendo de la magnitud de la infección si por ejemplo se trata de una infección localizada o una infección sistémica y por supuesto que esto está íntimamente relacionado también a las características que tiene ese agente infeccioso pero siempre se puede activar una respuesta de fase aguda independientemente del tipo de microorganismos que nos esté infectando la pregunta que ustedes deben hacerse en esta instancia es si es beneficiosa o es perjudicial la respuesta inflamatoria en función de todo lo que vimos hasta ahora qué les parece qué piensan que bueno la respuesta es que sí es beneficiosa en la mayor parte de las situaciones la de esa respuesta si es una respuesta controlada y no es desmedida es una respuesta beneficiosa en todo proceso inflamatorio va a acontecer algo de daño tisular pero mientras ese daño tisular sea controlado y pueda procederse a la restauración de la homeostasis y la restauración de ese tejido esa respuesta va a ser beneficiosa porque es necesaria para el control de la infección ahora si esa respuesta es desmesurada o conlleva a acciones nocivas como puede ser la obstrucción de las vías aéreas por un edema entonces esa respuesta se va a transformar en perjudicial pero en la mayor parte de los casos esa respuesta es beneficiosa porque como dijimos va a permitir o la eliminación de microorganismos que no sean patogénicos o a la contención de la infección hasta que antes se desarrolle una respuesta adaptativa frente a microorganismos patogénicos también va a permitir incrementar el aporte de oxígeno para asistir a la demanda metabólica incrementada de las células que van a defenderse frente a ese invasor va a permitir la llegada de componentes de los microorganismos a los órganos linfáticos secundarios para activar la respuesta adaptativa va a permitir la llegada la migración de esas células dendríticas a los órganos linfáticos secundarios para que se active la respuesta adaptativa y va a permitir justamente la dilución de toxinas que se puedan estar produciendo en ese foco de infección entonces esa respuesta inflamatoria va a ser beneficiosa en la medida en que sea controlada y para terminar es importante señalar que en realidad los microorganismos a lo largo de la evolución van desarrollando mecanismos para adquirir la acción que le impone el sistema inmunológico y por supuesto que nuestro sistema inmune va evolucionando para desarrollar nuevos mecanismos para tratar de contrarrestar las infecciones ejemplos de esto por ejemplo son que los microorganismos desarrollan mecanismos para inhibir el reclutamiento de neutrófilos a los focos de infección para inhibir la activación de la vialtana del complemento para inducir la muerte de los neutrófilos que se recuperan a los focos de infección para inhibir la fusión de los fagosomas a los lisosomas a los fagosomas para inhibir la producción de especies reactivas del oxígeno o secuestrar especies reactivas del oxígeno y impedirles que actúen sobre los microorganismos de modo tal que normalmente las consecuencias de un proceso infeccioso como dijimos al principio van a depender de los mecanismos inmunes que le imponga el hospedador y de los mecanismos que se han desarrollado evolutivamente los microorganismos para evadir la acción del sistema inmunológico entonces estamos continuamente lidiando una batalla evolutiva con los microorganismos afortunadamente frente a muchos microorganismos aún cuando existan estos mecanismos de evasión estos mecanismos no son 100% eficientes y logramos contrarrestarlos a través de mecanismos inmunes redundantes el problema se presenta en aquellos pacientes que presentan deficiencias inmunológicas y en los cuales frente a algunos microorganismos esos mecanismos redundantes no son suficientes para combatir 10 10 11 12 13 13 18 22 22 23